El momento de entrevista en BTV Noticias, ya estoy en compañía del Secretario General de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío. ¿Cómo le va, Radío? Gracias por estos minutos. Muy bien. ¿Vos bien? Todo en orden. Bueno, tuvo un breve periodo por el sistema de cuidados, unos cuatro meses. Ahora acepta este cargo en la Junta de Drogas. En estos días se ha especulado mucho de por qué hizo ese cambio. ¿Por qué se fue del Mides? Por dos razones que tienen pesos desiguales. Pero una es porque tenía algunas diferencias con la conducción del Ministerio. Y otra es porque tenía este ofrecimiento del Presidente de la República. Y era un tema que la verdad es que yo había trabajado más. Y entonces finalmente decidí. ¿En qué tiene diferencias o tenía diferencias con la conducción del Mides? Me parece que no es muy importante a esta altura. Porque me parece que el señor Ministro es quien tiene la potestad de llevar adelante las políticas del Ministerio. Básicamente yo lo esquematizo en una frase que se dijo el día que yo salí de la Secretaría o que anuncié en mi salida de Secretaría. Que es cuando se dice que el Sistema Nacional de Cuidados es un programa para países. Buen programa para países ricos. Yo con eso no coincidía. En un contexto en el que se va a ser absorbido o se va a unir con el Sistema Nacional de Discapacidad. Eso yo tomé conocimiento después que ya había anunciado mi retiro. No sabía. Eso no lo hubiera hecho yo. ¿No está de acuerdo con eso? ¿Tal vez hay una pérdida de relevancia de cuidados en este contexto? No sé si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Nunca me lo planteé siendo yo el Secretario Nacional de Cuidados. Y en realidad es una decisión que se toma después. Supongo que se habrá planificado eso y que tendrán proyecciones de cómo eso puede funcionar. Yo no lo hubiera hecho. Y en este contexto de diferencias a la interna de la coalición. Ustedes vienen de partidos y de orígenes distintos. Pero formando parte todos de la coalición. ¿Le ofrecen este otro cargo? ¿Es también consecuencia de todo esto? En realidad el ofrecimiento no. Era muy anterior. El Presidente de la República había pensado en mí. El primer ofrecimiento ya lo había tenido las primeras semanas de mayo, más o menos. Lo que pasa es que yo no estaba resuelto y él finalmente opté por. Bien. Y ahora tiene este nuevo desafío por delante. Y de estas horas está la novedad de que va a existir un nuevo decreto para facilitar la exportación de cannabis medicinal. ¿Concretamente en qué se va a facilitar? Porque hay un sector grande de empresas que está queriendo que tiene ya negocios casi prontos como para poder exportar. Sí, no solamente el cannabis medicinal. Viste que podemos hacer como tres paquetes ahí con respecto a eso. Uno es el cannabis que se ha dado en llamar de uso recreativo o de uso no médico, digamos. El cannabis para uso medicinal. Y está todo lo otro que es el cáñamo para uso industrial. Ahí lo que pasa es que hay importantes inversiones en el Uruguay, en el entorno de los 100 millones de dólares ya tenemos inversiones por eso. Y lo que ha pasado es que ha habido trabas para la exportación, que básicamente tienen que ver con la reglamentación de la ley 19.172. Leí a un empresario que decía que era más fácil conseguir una licencia de importación en Estados Unidos que exportar desde Uruguay. Dice eso, sí, yo lo leí. Creo que es Algorta que dice eso. En realidad hay algunas trabas importantes. El problema es que la reglamentación se hace cuando todavía no existe el negocio internacional, digamos, el comercio internacional. Y entonces no prevé las situaciones como son. Lo que está pasando es que en la medida en que el tiempo pasa, Uruguay pierde competitividad. Y entonces tenemos que acelerar los procesos. Yo creo que tenemos dos etapas. Una etapa que es más urgente, que es resolver la situación de todos estos años que los productores, que tenemos producción vegetal, que haya copio de producción vegetal. Y que no puede salir. Y que no puede salir. Me parece que eso es urgente porque esa producción día a día está perdiendo valor. Por un lado pierde precio, por otro lado pierde calidad. Y eso se resuelve con este nuevo decreto que estarán sacando las próximas horas. Bueno, estamos trabajando en eso. La idea es hacer unas modificaciones a la normativa que faciliten eso. Eso es la urgencia. Pero después para adelante. Y me parece que para adelante lo que hay es que promover este tipo de inversiones. y tratar de que los empresarios vean en esto una posibilidad y que no, y en la misma medida en que resolvamos lo agudo, digamos, esta urgencia, me parece que eso va a ser un incentivo para que la gente sepa que acá va a haber seguridad jurídica y que va a haber posibilidades de echar para adelante. Y ojo, y tampoco a los bandazos, ¿no? Cuidando una cosa que tiene Uruguay que es una credibilidad internacional. Tampoco se trata de, bueno, vale todo ahora. No, no, para nada. Vamos a hacer modificaciones prolijas y vamos a tratar de darle credibilidad. No digo que no la tenga. Vamos a tratar de facilitar las cosas, pero con credibilidad. Ayer en una de las tantas entrevistas que dio el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en Argentina, él criticó o cuestionó el sistema de venta de marihuana en farmacias por considerar que es imperfecto en la medida de que no logró bajar el consumo de manera ilegal. ¿Qué se viene para esa parte del intercambio de marihuana en nuestro país? ¿Se puede pensar en alguna modificación y en todo caso qué es lo que se puede esperar en esta administración para el IRCA? Hay que pensar en más cosas. Seguramente hay que trabajar en coordinación con el Ministerio de Salud Pública también, que es donde a veces se genera, el Ministerio de Salud Pública hace lo que tiene que hacer. Pero a veces hay cuestiones que de repente no son todo lo fluida que deberían ser. También para la marihuana de uso recreativo. Me parece que hay que pensar en eso. Hay que pensar en las maneras como se cultiva, si necesariamente hay que cultivar en invernaderos o si se podría cultivar a campo, digamos. Hay que pensar en cuáles son los precios. Porque lo que sí está pasando es que Uruguay en estos años, desde 2017 hasta ahora, por ejemplo, en paquetitos de 5 gramos de marihuana legal, ha vendido 4 toneladas de marihuana. Y sin embargo sabemos que esto es probablemente una cuarta parte de lo que se consume en el país. Y 4 toneladas son 4 millones de dólares, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una beta también que hay que explotar, independiente de cualquier cosa hay que explotar. Porque lo que está pasando es que no satisfacemos la demanda. Y si nosotros lográramos satisfacer la demanda, eso no resolvería parte del dinero que hoy migra hacia el narcotráfico, que son organizaciones criminales. Me parece que ahí tenemos que trabajar. Hoy por hoy hay trabajando en eso dos empresas produciendo, y hay otras tres más que cuentan con el permiso, pero que todavía no están produciendo. Una está un poco más avanzada. Pero me parece que hay que tratar de... Porque tenemos acá condicionantes muy importantes. Tenemos algunas cuestiones que son importantes, como es la seguridad jurídica que brinda el país para los importadores. Tenemos una legislación que es avanzada, pero tenemos algunas contras. Como por ejemplo que en Uruguay los cultivos tienen una fuerte impronta estacional. No es lo mismo producir en verano que producir en los meses fríos. Entonces, me parece que esas cosas son importantes, y sobre todo que están apareciendo competidores en el mundo. Daniel Radío, muchas gracias por estos minutos y a cuenta de más conversaciones más adelante. Gracias. A las órdenes. Gracias.